Y los economistas aseguran que es necesario que el país tenga una nueva ley de contratación del Estado, ya que la existencia no está de acorde a la realidad del país, pero dejan claro que es necesario que la nueva garantice transparencia en las compras que hagan los gobiernos y que le reduzcan las compras de emergencia. Es absolutamente necesario, me parece que las leyes deben de estarse revisando continuamente para mejorarlas, y ojalá que tengamos una ley que garantice la transparencia y la eficiencia en las compras y contrataciones. Un tema delicado y complejo, no podría yo decir, yo conozco la ley actual, pero hay muchos elementos que tienen que mejorarse, sobre todo la apertura que se debe dar para que haya mucha más oferta en todo este tema de contratación y que además haya mayor rapidez para que los procesos... ¡Gracias!